tardes a todos y son tardes o noches de este es la última sesión del día la cual está dada por sebastián y belisario que son las dos personas y lo que nos van a dar ellos son por parte de cuanto equipo y nos van a hablar sobre cuánto más en la red por el glitch y hay un iguales 8 es clasificación entonces este sebastián es público es el último se arregla con una presentación este esta semana este día y este evento por favor listo bueno gracias por el pase buenas tardes con todos bueno como presentaron mi nombre es este moricio y hoy voy a presentarles un poco en lo que hemos venido trabajando en el proyecto de contó equipo con mi compañero el título es contó mucho el contenido es una representación del equipo pasaremos un poco sobre el marco teórico de las ondas gravitacionales como se detectan luego veremos un poco del supervector machine clásico el data encoding y cómo se aplica el cuántico en supervector machine cuántico pareceremos al pipeline del tratamiento de datos como hemos hecho nuestro análisis exploratorio en los parámetros que se han usado en el clásico y en el cuántico y unos resultados que hemos ido obteniendo y también vamos a ver este los siguientes pasos que tenemos para nuestro proyecto bueno en la presentación del equipo tenemos a a el historio martínez que es este egresado de física de la universidad nacional de colombia como mentor tenemos a ricardo guispe creo que no hay no hay que hacer una presentación a él creo que ya saben muchos de sus aportes que tiene como en cuanto a un equipo y bueno que les habla ser hasta moricio que soy estudiante cuarto año de física de la universidad nacional en mayo de san marcos pasando al marco teórico qué son las ondas gravitacionales no estas son perturbaciones en el tejido del espacio-tiempo que se equipa a través del universo a la velocidad de la luz estas ondas fueron predichas por albert instinto en su teoría de la relatividad general y han revolucionado la astrofísica y tecnología permitiéndonos intentar perturbaciones en el espacio-tiempo causadas por eventos astrofísicos extremos como la fusión de agujeros negros o estrellas de neutrones estas ondas se detectan mediante un interferómetro el conocido LIGO, supongo que lo han escuchado pero acá la mayoría no su funcionamiento es que se parte de un láser en el punto A y pasa por un divisor de aspecto particular que llegan hacia un espejo y luego estas ondas de luz rebotan y llegan hasta donde se separaron nuevamente y finalmente llegan hasta un detector de luz ahora, si no hay variación en la distancia de los brazos las ondas de luz se cancelan y no habría una detección en general mientras que si varía la distancia de los brazos las ondas no se cancelarían implicando que hubo una deformación en la distancia de los brazos lo que permitiría confirmar la presencia de las ondas gravitacionales su primera detección fue en el año 2015 confirmando la predicción de Albert Einstein y esto abrió una nueva era científica en este caso las ondas que se detectaron fueron generadas por dos agujeros negros masivos a una distancia de 1.3 mil millones de años luz hay dos observatorios en Hanford, Washington codificado con el H1 y el Libbyston en Luciana L1 es importante tener dos observatorios ya que hay una diferencia en la llegada de las señales en estos y nos permite determinar con precisión la fuente de dicha sombra esto es lo que podemos ver en la derecha son lo que se detectaron en el año 2015 ahora, lo que nosotros intentamos hacer en el proyecto es eliminar el ruido, que es el glitch el glitch son ruidos transitorios neoducianos que emiten las ondas gravitacionales verdaderas ahora, estos ocurren a diferentes velocidades según lo que suceda dentro del detector o en el lector alrededor de este a su velocidad más alta estos pueden ocurrir aproximadamente en 3 veces por segundo en los detectores ahora, estos hacen que nuestra búsqueda de las ondas gravitacionales sea menos eficiente y los instrumentos de LIGO sea menos sensibles a los elementos astronómicos por ello es importante que sepamos todo lo posible sobre ellos para separarlos de las señales verdaderas eliminarlos de los datos y en el mejor de los casos eliminarlos por completo del detector lo que podemos ver en la derecha es el dato original del H1 y luego de un procesamiento se sustrae el ruido generado dentro para el detector ahora vamos a hablar un poco sobre las máquinas de soporte vectorial para la clasificación este es un algoritmo de clasificación supervisado y utilizarse hiperplanos para separar las clases en este caso lo que podemos ver en pantalla es un clasificador lineal una línea que se trata que se traza en medio de los de los dos campos de datos que tenemos ahí bueno este se puede llegar a fronteras más complejas utilizando el truco del kernel que lo vamos a ver un poco más adelante y la frontera adecuada se termina a través de la maximización de la distancia de los datos que es la que tenemos ahí esa rayita vamos a ver más adelante aquí entonces lo que queremos maximizar es el margen que es en general la distancia de nuestros datos y bueno estas son las expresiones matemáticas que se utilizan pero de manera general si nuestro C es grande puede dar un mejor ajuste pero un posible mejor ajuste sobre nuestros datos pero si nuestro C es pequeño nos presenta un ajuste más flexible pero también nos podría generar un posible desajuste ahora hablando sobre un poco del truco del kernel es en general pasar de un R sub N en el caso por ejemplo acá podemos tenemos un espacio 2D lo podemos pasar a un espacio en 3D en nuestros datos hay distintos tipos de de kernel que se puede usar un kernel lineal polinómico sigmoid o el RVF que es el que aplicamos en nuestra data ¿no? acá podemos ver algunas representaciones de los tipos de kernel el kernel lineal como podemos ver solo son líneas en el de la derecha superior derecha son carnes polinonimales con distintos parámetros y el de abajo son los carnes RUF como podemos ver un gama de 0.1 y un CD10 como se van separando las datas o un gama de 0.2 y un CD1 como se van separando y un gama de 100 y un CD1 como se separan en este caso se podría ver un sobreajuste ya que es difícil que unos datos estén dentro del ragimen del rojo por ejemplo ¿no? ahora vamos a hablar un poco del data encoding que en esencia es pasar de un espacio R sub N al espacio de Hilbert y esto se resolvería con el super vector machine que mencionamos ¿no? como el truco de kernel para ello ¿qué objetivo es para probar algoritmos cuánticos para establecer un benchmark a futuro? tenemos distintos tipos de data encoding tenemos el basis data encoding que se basa en la representación de información en sistemas cuánticos utilizando una base de estados cuánticos ¿no? las bases cuánticas como sabemos se componen en un conjunto de estados que son mutuamente ortogonales y generalmente independientes como el KET0 y el KET1 ¿no? también tenemos el amplitude encoding que se utiliza para representar la información en sistemas cuánticos manipulando las amplitudes de los estados cuánticos ¿no? por ejemplo si tenemos un qubit ¿no? que tiene una amplitud alfa asociada al KET0 y una amplitud beta asociada al KET1 en alfa y beta se almacenaría la información de la data ¿no? que queremos analizar y en el ángulo encoding en lugar de enfocarse en las amplitudes como en el amplitud encoding en el ángulo encoding se asienta en la fase de los estados cuánticos para la representación de la información ahora viendo el tema de los feature maps estas son operaciones cuánticas empleadas para convertir la data convencional y su representación cuántica ¿no? el Pauli feature map es un tipo de feature map que utiliza las matrices de Pauli para codificar los datos en un formato cuántico dentro de ello tenemos el X el Y y el Z que son las matrices de Pauli como mencioné anteriormente un ejemplo de ellos es el Z feature map que podemos ver en pantalla en el lado izquierdo que este toma datos de entrada en una especie clásico y los codifica en un formato cuántico utilizando operaciones basadas en el operador Z lo que podemos ver en pantalla son tres qubits donde se explica primero la comporta hammer y luego el Pauli y en el de la derecha ah, cabe mencionar que en el Z perdón no hay entrelazamiento mientras que en el ZZ feature map estos son se basan en la operación ZZ y se utilizan para escribir la interacción entre los dos qubits de un sistema cuántico como podemos ver en el diagrama del circuito son tres qubits tres compasas hammer y lo nuevo que se implementa acá es el seno el operador seno para que nos ayude con el entrelazamiento de ellos ahora vamos a hablar un poco sobre la metodología del trabajo partimos de la lectura de los datos seleccionamos nuestras características más relevantes nuestra data tiene outliers por ello aplicamos una eliminación de ellos el PCA es reducir las dimensiones de la data usamos un escalamiento de datos luego aplicamos el feature map que se aplicará en el quantum kernel para el support machine sobre nuestros datos utilizados fueron extraídos del portal Gravity Sky de Laico y contienen los metadatos sobre estas anomalías o glitches nuestros datos de entrenamiento contienen información sobre las características de una anomalía como el ancho de banda relación del señal ruido entre otros y en total de siete parámetros ahora los datos de prueba contienen las etiquetas de anomalías de 22 tipos junto con identificaciones únicas ahora lo que nosotros vamos a utilizar en nuestro análisis son lo que está marcado de rojo central frequency peak frequency SNR bandwidth y duration y los counts de los tipos de glitches que vamos a considerar son los low frequency bars low frequency lines power lines signal out scarring live y live modulation ¿por qué? porque son los valores que están como que más equilibrados por así decirlo porque en BLEE por ejemplo está 2500 y etc nos empeoraría nuestro accuracy de nuestro modelo para la eliminación de outliers definimos una función que establece un umbral de tres veces el valor de la desviación estándar y esta aplicamos a las características con mayor presencia de outliers en este caso se llama peak freak SNR y duration podemos ver las gráficas que obtienen luego de de haber aplicado esta eliminación de outliers en esas tres datos ahora pasando a los parámetros del modelo para el clásico definimos un kernel ruf se consideran valores de c de 0.1 1 10 100 y 1000 se consideran valores de gamma de 1 0.1 0.001 y 0.0001 nosotros definimos una función para que nos determina cuál es el valor de c y gamma que nos da un mejor rendimiento finalmente se realiza el determinado modelo con el parámetro con mejor resultado para el quantum utilizamos un feature map zz utilizamos cinco dimensiones con tres repeticiones definimos nuestro quantum kernel a partir del zz feature map se consideran valores de c entre 0.1 y 1 igualmente que el clásico se define una función que nos termina el valor óptimo para c y finalmente se realiza el entrenamiento del modelo con el mejor resultado los resultados que hemos obtenido por el clásico los parámetros óptimos son kernel ruf un c de 1000 un gamma de 0.1 y bueno el accuracy del train data sería un 84.47% el accuracy del test data un 78.67% mientras que en el quantum tenemos un feature map con zz feature map dimensiones 5 repeticiones 3 y un c óptimo que nos brinda de 0.8 el accuracy de nuestro train data es de 68.25% mientras que nuestro test data es de 29.73% y bueno lo que se viene para nuestro proyecto es ver la manera de mejorar el nuestro superverte machine cuántico tal vez aplicar un feature map personalizado y también estamos viendo de aplicar nuevos métodos como redes numerales para la clasificación y PyTorch me parece que vamos a comenzar aplicando y eso está todavía en trabajo así que todavía estamos en proceso para mejorar nuestros resultados y eso sería todo por mi parte no sé si tienen alguna consulta o duda muchas gracias Sebastián o pueden Sebastián alguna duda algún comentario si no ¿puedo preguntar yo? sí es antes lo último no entendí eso PyTorch ¿para qué lo vas a usar? sí bueno estamos viendo estamos buscando métodos para aplicarlo y bueno creo que principalmente vamos a hacer con redes numerales para la clasificación para que nos den un mejor resultado porque principalmente nos estamos basando en un paper que usa clásicamente cuanto superverte machine pero bueno aquí no nos da un buen accuracy por así decirlo y también nos faltaría analizar un poco más aplicar un feature map más personalizado ver las dimensiones las repeticiones adecuadas y todo bien ok pero PyTorch para algo clásico o algo cuántico cuántico me parece que vamos a hablar ok PyTorch quantum entonces o sí me parece que va a ser PyTorch cuántico todavía todavía no lo hemos hecho estamos incluyendo las opciones para quantum PyTorch si quisimos implementar el el entrelazamiento que nos da la ventaja ahí pero ¿por qué ZZ? principalmente por eso porque por el entrelazamiento que nos vendaría pues ¿es que? sí a ver te escucho ah perdón no te enojes nada más este no si quieres compitir perdón no adelante sí no pues es que creo que quería seguir platicando pues adelante pues no como le mencioné era principalmente por el entrelazamiento que habíamos utilizado en ZZ estamos probando ok pero es que ZZ se encuentra en un tutorial de KissKit pero si has leído el artículo que se encuentra ahí lo único que te mencioné es que se está dando un caso particular de un dataset que está adecuado para ZZ entonces ZZ es como un estado trampa o sea ese artículo es una trampa luego te mencioné es un ad hoc que funciona de esa manera para estar enfocándose en ese beneficio eso me marca duda de ¿por qué ZZ? o sea ¿cuál es la razón de tu distribución de datos que te mencioné que esas variables con ese número de qubits te está dando un resultado acorde? ah entiendo sí bueno bueno porque déjame completar algo todos los que tengan CNOTs o sus controladas ya tienen entrelazamiento pero mi decisión es ¿por qué ZZ? bueno en general estamos como que probando con los no es como un feature map final que vos usaron estamos como que renalizando cuál sería el resultado ok sí porque es que eso te lo menciono porque el ZZ es más que nada como de un caso muy particular es como de que está padre si experimentaran con otros es que esa es la la idea ¿no? porque el ZZ es un tutorial pero es que si ves ese tutorial es un caso muy particular y al hacer algo muy particular es como de es un poco de trampa y eso es por algo que también luego no me gusta mucho de esto es de que te meten algo muy de trampa de que ah sí esto está bonito sí pero es que el conjunto de datos está acoplado a este yo quiero mi conjunto de datos no va a funcionar ahí porque no se acuerda eso entonces si tú pones otro por eso te digo no has pensado en otro en lugar de tomar decisión de cambiar tus redes neuronales pues sí yo le había aplicado el X para el Polyfactor Maps tuvieron mejores resultados pero bueno acá en la presentación pues el ZZ más afectado por el hecho de que en teoría había entrelazamiento ah ok yo creo que eso hubiera sido más interesante mencionarlo ¿no? o sea está bien que vayan iniciando pero eso que vas haciendo creo que es más interesante de oye pero ¿qué pasa si meto esto? ¿qué pasa si hago el otro? me gusta moverme en esto o sea no hay que seguir las reglas porque te digo algunas cosas luego son así muy truqueadas por eso me daba curiosidad si intentaron hacer algo aparte ahora sí Víctor adelante ah sí vi en tus resultados pones dimensión igual a 5 en el kernel cuántico ¿no? sí la reducción es en el clásico ¿cuántas dimensiones tienes? no solo hemos hecho 5 entonces son 5 dimensiones por eso conmigo usamos 5 son las 5 dimensiones que usamos aquí ¿no? se abre el frequence peak free que es en R bandwidth direction son las 5 iguales que usamos no hemos hecho una reducción todavía ah no hace reducción ah ok ok entonces literalmente los mismos datos ¿no? que clásico ok si son los mismos datos entonces ¿por qué es tan malo? sí bueno no sé tenemos que ver este bueno por ejemplo con el X el filter map X o si me dio un mejor resultado pero bueno acá lo puse el ZZ por el tema de letra de cemento interesante ah o sea son los mismos datos nada son 5 dimensiones y ya ya ¿y qué es ese parametro que tienes ahí que es C y gamma en este caso? ah ya C y gamma se obtienen del supervector machine de aquí se obtiene ese parametro entonces C es el que aparece acá para minimizar la expresión y maximizar el mar no sé no sé por qué es tan mal el resultado bueno gracias listo la otra sugerencia ¿Cuántos qubits usaron? Cinco. Con tres repeticiones. ¿Qué sucedía cuando tenían una repetición? ¿Mejoraba o tenía un mismo crece? Eso sí, no lo probé. Probé tres repeticiones con el otro feature map y sí mejoró, pero bueno, como uno sí no sabría que... No lo he probado todavía. Sí, porque si no te recomiendo que no te metas tanto a ZZ. Puedes meterte más a EFIS en SU2, Real Amplitudes, TOOL Locals, que ya son igual ANSES preestablecidos en QSKID y puedes hacer un benchmark de esos. Pero es que ZZ no me gusta, yo casi no es nada funcionable. Para datos, para cojotar datos reales. Y otra cosa, ¿cómo es la normalización de los datos? ¿Te vas de cero a ti? ¿El pi de los datos? Sí, de los datos, porque aquí tienes que 1.7, 2.937, 187, pero la rotación en ZZ va avanzada en términos de pi. O sea, cero es cero, pi es uno de probabilidad y dos pi es cero. ¿Estás metiendo los datos directamente o estás haciendo como una reducción, una normalización de los datos? Sí, se hace una estandarización de los datos. ¿A qué rango? Creo que se lo hace a partir de la definición de la definición estándar, perdón. ¿Qué rango es el máximo y el mínimo de tus datos? Creo que le habíamos puesto como que de menos uno hasta uno. De menos uno hasta uno. ¿Han tratado de menos pi a pi? No, lo hemos tratado con menos uno a uno. Sí, tendríamos que probarlo con dos. Con lo que mencioné. Traten mejor en términos de pi. De menos pi a pi, o de cero a dos pi, o de cero a pi. En algunos casos, eso te da mayor información que de menos uno a uno. Menos uno a uno es muy clásico y eso no funciona mucho en esto. Si quieren, hay algunos papers que igual mencionan más de menos pi a pi. Entiendo. Ya, bueno. Este es el que será todo de mi parte. No sé si alguien tiene algún comentario, duda, queja, sugerencia, reclamo. Si no, muchas gracias, Sebastián, por tu participación. Listo. No. 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 No.